Bien, estamos con Gustavo Barreto, entrenador de las formativas de Praga. Bueno, Gustavo, ¿cómo viene transcurriendo el año para Praga en su categoría formativa? Bien, estamos muy contentos con el trabajo y los resultados hasta el momento. Y bueno, ya terminando la primera fase, ya para empezar la otra etapa del torneo, que ya sería la Copa de Oro. Y en eso piensan, ¿no? ¿Meterse en la Copa de Oro? ¿Y cómo están para participar en esa Copa de Praga? Bien, bien, estamos bien, tenemos muchas categorías parejas. Y bueno, a nosotros nos sirve jugar la Copa de Oro para mejorar el nivel de competencia de todas las categorías. Se emparejan mucho más los juegos, se evitan los partidos por diferencias grandes, y eso ayuda al mejoramiento de los chicos. El chico Antunes no lo voy a descubrir porque te lo pregunté en su momento, no sé si tú lo recordarás, te preguntaba por él. Hoy ha sido elegido, está participando en un torneo internacional. Sí, sí, Maximiliano, al igual que otros chicos, han entendido, es la primera camada que nosotros agarramos acá en el club, han entendido cuál es la manera para mejorar, qué es lo que hay que hacer, se cuidan, hacer los físicos, vienen a entrenar todos los días, y bueno, a la larga se ven los resultados. La semana pasada estuvo en San Pablo en el torneo de NBA Junior, fue uno de los dos seleccionados en la rama masculina para competir, y bueno, ahora la espera de si va a ir al torneo mundial, que sería en Orlando, que todavía no tiene respuesta. Bueno, y contame, Gustavo, también se está disputando el premundial, hay chicos de Praga en la selección esta que está representando en Uruguay, y cómo ves que cinco chicos que son de la liga, que participan de la liga, estén integrando este planteo. Sí, nos ponen muy contentos, eso deja a las claras que el litoral está más vivo que nunca, que esperemos que a corto plazo tengamos competencias más fuertes, como para que estos chicos puedan desarrollarse de mejor manera. Juan Pedro Rodríguez, que es Oriundo de Remero, pero que estuvo el año pasado con nosotros, está en esa selección, hoy en día está jugando en Bivuá, pero a nosotros nos ponen muy contentos de que ellos estén compitiendo, que estén compitiendo en el alto nivel, que se den cuenta cuáles son las falencias que tienen para seguir mejorando, y que aún están a tiempo por las edades que tienen. Es un torneo muy fuerte, con potencias a nivel mundial, ayer he estado escuchando que la peor clasificada en el ranking mundial es Uruguay, que está en el puesto número 40, y la que le sigue está en el puesto número 12 en el mundo. Entonces, estamos muy lejos, hay que trabajar mucho, pero bueno, están siendo competitivos los chicos, hoy juegan 8 y media a la misma hora de la final contra Brasil, contra el local. Gustavo, el pasado fin de semana marcó el calendario que jugaran frente a Remeros, el sábado fue dividida, pero el sábado hicieron grandes partidos, sacaron hasta un invito a Remeros, y contame un poquito de qué evaluación sacás de los partidos que enfrentaron a Remeros el fin de semana. Sí, más allá de los resultados que nosotros no priorizamos, si bien es mejor, como decimos siempre, fueron partidos muy peleados, la categoría de mini, Remeros tiene un muy buen equipo, fue el partido muy parejo, si bien terminó 4-1, fue muy parejo. La categoría de pre-infantiles le pudimos ganar por un punto, pero fue un partido divino, con un marco de público tremendo para la categoría, y se terminó definiendo por un punto. Y bueno, la categoría de caete, que ya son un poquito más grandes, también estuvo parejo, ellos no contaban con Gabriel Brun, que está en la selección, pero bueno, últimamente con Remeros se ha visto eso, una paridad muy grande en los encuentros, partidos muy entretenidos, y como nosotros decimos a veces, puede ser que perdamos las 5, ganemos las 5, o que nos dividamos, pero lo menos importante es pensar solamente en el resultado, sino que lo bueno es tener esa calidad de partidos, que son las que enriquecen a los chicos. ¿Por qué le pasa el crecimiento que ha tenido en estos últimos tiempos? Y si considerás que el trabajo que vienes realizando hace unas temporadas está dando el fruto. Sí, de a poco sí, ahora también se ha acomodado un poco el club, bajo la conducción de Luciano Mezquia, la comisión de formativa de par está trabajando un montón para que cada momento que se nos ocurra alguna locura, nosotros los entrenadores lo tenemos a corto plazo, nos ponemos meta, y yo creo que pasa por ahí, mucha gente involucrada, muchas ganas, muchos chicos que se han arrimado el club, ahora tenemos alrededor de 22 chicos practicando acá la categoría pre-mini, algunos mezclados más chiquitos, y bueno, es trabajo, trabajo y más trabajo, estamos generando un grupo multidisciplinario, yo bajo la coordinación, dirigiendo algunas categorías, Agustín Premazzi, Fabricio Mendieta, sumamos al profe Daniel Ríos, tenemos a Sebastián Roamansi, que es nuestro psicólogo deportivo, que cada día es más importante poder contar con eso, y este año aparte también se sumó Ignacio de la Borda, en la parte médica, en el departamento médico que nosotros le decimos, así que yo creo que armamos un grupo muy lindo de trabajo, y cuanto más preparados estén los chicos, luego van a estar mucho más preparados para poder pegar el salto a un nivel más alto. Este año también la liga ha incluido las chicas, las niñas en su U12, U3, U12, y también ustedes están trabajando al respecto, están entre sus equipos que están participando. Sí, 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 estamos participando, si bien no tenemos gran cantidad, sabemos que es un trabajo hormiga, cuesta mucho sacar a las chicas de los deportes clásicos, que pasa acá en Mercedes, de hockey, del patín, pero bueno, tenemos alrededor de 16, 17 chicas, que están entre pre-mini y mini, que estamos compitiendo, solamente en la rama de mini, y también nos sumamos un básquetbol social, que son para aquellas de 13, 14 o más grandes, que están entregando 3 veces por semana, y bueno, la idea es desarrollar, y como nosotros decimos, Praga es para todos y todas, no buscamos solamente desarrollar el básquetbol masculino, sino darle también el espacio a aquellas niñas que quieran aprender a jugar al básquetbol. Gustavo, felicitaciones por la tarea que estás cumpliendo, felicitaciones por los partidos que hicieron el fin de semana, felicitarte por la cantidad de chicos que vienen a practicar básquetbol, y bueno, y lo mejor de la suerte para lo que resta esta temporada de formativo de básquetbol. Bueno, muchísimas gracias, y agradecerle nuevamente, como siempre te digo, la comunicación, y que les lleven a todas las casas de Mercedes, lo que nosotros hacemos es buenísimo, y bueno, vamos a seguir metiéndole, los esperamos a los chicos, el lunes a viernes entrenamos en todas las categorías, cualquier cosa pueden acercarse a la Secretaría para preguntar los horarios, y son bienvenidos en el club.